Música Música Un amor que he tenido, y algo que te pide vino, con el alma a la prisioner Resulta como bodas, el terror a este amado, se me escapa de las manos, un rosal que pide el nirio Lejos estaba de pensar, que ese día es mi penitencia, cuánto tiempo he de llorar, pues te ha dado la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor no había tanto, y la destina es el rosa, y mi alma está llorando Escuchen, suave suavecito, pasito a pasito, igual punto y amor Chacal, cañaveral, ese es el pano, Colombia y México, no, 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 cumbia Los vecinos de Venezuela, y tú, y no de mi gente, de las cañas, ese es el fuerte, un grito Un amor, tricio, un álbum, tricio, un alma aanca, ese es el puente Y tú, y no, 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 ya, no, 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 ween la vez No me escapa en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que delirio, con el alma la misión es No me disfruta como bodas, fue un error haberte amado No me escapa en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que delirio, un amor que no he tenido Cual juguete que delirio, un amor que no he tenido Y a cada hora de experiencia, lejos estabas y pensas Que un amor no era tanto, y en finas en rosa Y mi alma está llorando En fin de la instancia, en fin de la auto ¡Gracias! ¡Gracias!